...de hecho del asesinato de los informados que avanzan las investigaciones y que llegaron a los líderes de todas estas capturas. ¿Esto es el real y todo este proceso? En primera instancia nuevamente lamentamos con profundo dolor el vil asesinato de uno de nuestros compañeros y héroes en cumplimiento de su deber, momentos en que pretendía neutralizar un intento de hurto hacia una ciudadana cerca de la medianoche anterior. Las investigaciones y los dispositivos de policía han sido exhaustivos en la zona del sector de la colinita, el bolo, la jungla, donde tenemos información de fuentes humanas, videos y técnicas que el vil homicida se ha estado escondiendo en diferentes sitios. Hemos hecho operaciones de registro de control, trasladando e identificando o conduciendo algunas personas con unas características que la ciudadanía nos ha indicado. Y pues, producto de ese avance de las investigaciones, esperamos dar muy pronto con el homicida de nuestro patrullero. General, para exaltar el trabajo de este caso, la policía se ha estado escondiendo en la calle, sin un riesgo permanente, pero en este caso, ¿a que esta policía pretendía evitarlo? Sí, efectivamente, de acuerdo a las informaciones obtenidas, en horas de la noche, en los patrullajes de registro y control que hacen nuestros hombres, en diferentes puntos de la ciudad, observaron a una mujer que se encontraba muy nerviosa y al lado de dos sujetos en forma sospechosa. De acuerdo a eso, le generó a los policiales esa parte de las sospechas, se regresaron con el ánimo de revisar y requisar a estas personas o revisar cuál era la situación, ya que las informaciones que tenían intimidada a una señora en un paradero de buses, al retornar para hacer su requisa, emprenden la huida. Estos dos sujetos, en sentidos contrarios, los dos hombres de la policía valerosamente van en su persecución, uno en motocicleta y el otro a pie, con el desafortunado hecho que aprovecha que nuestro hombre está solo en la motocicleta, sin poder reaccionar, se esconde detrás de un vehículo y sale al paso del policía asesinándolo vilmente. Sobre eso, el compañero acude inmediatamente después de escuchar los disparos, ve tendido en el suelo a su compañero, llama inmediatamente para los apoyos respectivos, lo auxiliamos en forma inmediata, pero lamentablemente fallece. Esta es la labor que cumplen todos nuestros hombres y mujeres en defensa de la vida, la honra y los bienes de todos los habitantes del área metropolitana. Sí, efectivamente, las informaciones y las investigaciones nos indican que estos delincuentes hacen parte del GDCO La Raya, que delinque en ese sector de la ciudad, en el sector de La Colina, en el sector del Bolo o en el sector conocido como La Jungla. De ese, hay que anotar que esta es su cabecilla principal, alias Monopepe, que el pasado 19 de diciembre se fugó de unas instalaciones de policía por quien ofrecemos hasta 21 millones de pesos para que nos permita recapturarlo y que hace parte del GDCO, es cabecilla integrante del GDCO, de lo cual estos dos delincuentes hacen parte de esta estructura criminal. Nuestro heroico hombre sacrificado, el día de ayer, respondí al nombre de Mario Andrés Vallejo Peláez, 17 años de servicio aproximadamente a la patria. Padre de un niño de 13 años, hermano y un policía ejemplar que cumplía con todas las características de una excelente policía. También es así que cumplió con su ver hasta el último momento desafortunado de los hechos y vilmente asesinado por este criminal. Es natural de Amalfi, en donde va a ser trasladado sus restos para rendirle los honores como un héroe de la patria que sacrificó su vida en beneficio de la ciudad de Medellín. Es importante rechazar y solicitamos a toda la ciudadanía del área metropolitana que se una al dolor patrio, por lo cual fue establecido desafortunadamente y murió sacrificado en cumplimiento de su deber. General, a propósito de esa especie de volación que ocurrió en el norte del parque de Aburra, cuando uno relaciona ese mensaje de la ciudadanía no será por los días del delito. Cuando ustedes llegan a hacer facturas que no se digan que el presidente no se digan que el presidente o ayer pasó con este pasillero que perdió la vida, pero sin duda son situaciones de los granos que tienen que comportar la humanidad de la gente. ¿Es un estado de la muerte? Sí, efectivamente. En algunas ocasiones, en algunos sectores, no es generalizado, en donde hay muchos problemas de índole criminal, problemas sociales, pero es una estrategia criminal que utilizan los delincuentes en algunos sectores un poco complejos, en donde impiden, a través de azonadas, promovidas por estos mismos criminales para evitar que la policía cumpla con su deber. En el caso del municipio de Bello, cuando por información de la ciudadanía indicaban de la presencia de un delincuente que estaba pendiendo estupefaciente, la policía llega, lo ubica y lo captura. En eso, algunos compinches que empezaron a hacer azonadas lesionaron a nuestros hombres e impidieron la captura. Terminaron tres policías lesionados, el daño a unas motocicletas, pero fue capturado uno de los sujetos que lesionó a nuestros policías, pero es más una estrategia criminal de algunos cómplices, de algunos delincuentes que impiden o tratan de impedir el cumplimiento del deber.